Basta de tantos placeres, que es lo que el mundo te ofrece, solo te brinda alegría, y que a la vez te entristece, y cada día te pierdes, paso, paso, tú pereces. Se ve que está muy hermoso, es lo que a ti te parece, camina sin rumbo fijo, derechito al precipicio, y tu familia sufriendo, a consecuencia de vicio. Te recomiendo a mi Cristo, encontrarás salvación, ríndele a Cristo tu vida, Él ya cumplió su misión, al morir por ti en la cruz, sufrió por tu rebelión. Se ve que está muy hermoso, es lo que a ti te parece, camina sin rumbo fijo, derechito al precipicio, y tu familia sufriendo, a consecuencia de vicio. Te recomiendo a mi Cristo, encontrarás salvación, ríndele a Cristo tu vida, Él ya cumplió su misión, al morir por ti en la cruz, al morir por ti en la cruz, sufrió por tu rebelión. Se ve que está muy hermoso, se ve que está muy hermoso, en lo que a ti te parece, camina sin rumbo fijo, derechito al precipicio, y tu familia sufriendo, a consecuencia de la cruz, a consecuencia del vicio. Te recomiendo a mi Cristo, encontrarás salvación, ríndele a Cristo tu vida, Él ya cumplió su misión, al morir por ti en la cruz, sufrió por tu rebelión. ¡Gracias!